Y van a empezar por fin en Battlefield Stage con plataformas, no sé qué tanto beneficia uno a otro. Bayonetta ahí, ya siendo que le interrumpan los combos o que sea capaz de limpiarlos. Vemos inmediatamente ahí a Chucky, a Artic, ejerciendo la presión sobre sus compañeros. Bayonetta es un personaje difícil de limpiarlo, como que les cueste mucho a Artic. Regresando al escenario, muy bien. Él está ahí posicionando y siguiendo regresar a los capaces de su compañero. Ese Hobart, que Arroy conectado con todos, pero muy atrás ahora eso. Hasta ahora hay mucha porcentaje acumulado en Chucky. Vemos que Dano y Claudi, con la ventaja hasta este momento, manteniendo fuera de su zona. ¡Oh, el Fer! ¡Qué buen ritmo parte de Claudi! Y terminando las stocks del equipo de Artic y Chucky, directamente nos están molestando mucho. Al principio nos están haciendo un sándwich en este momento. Un sándwich de espadas, por favor. ¡Oh, qué fue eso! ¡Oh, Chucky ahí con el SD! Vemos que ambos miembros del equipo azul aún conservan sus dos stocks, mientras que Artic con dos, con un porcentaje cercano a los 50, y Bayonetta en su último stock. Debido a ese desafortunado SD que vimos hace poco, volando por defecto, además no consiguió mirar con ese Power Smash. Ahí salvamos de la punta, muy peligrosa. Depende de que también consigue con ser de Chakzu. ¿Lostock en este momento? ¿Lostock en este momento? ¿Lostock por parte de Dano? ¿Lostock en Hitchtime? ¿Lostock en suficientes? A pesar de que Royce un fastball es un pesado muy pesado. ¡Uuuuh! Y será Bayonetta. ¡Oh, casi por muy poco no regresó! Miramos a Artic en una situación bastante precaria. Decide suicidarse sabiendo que un déficit de 5 stocks. Es un comeback muy difícil en este juego. Debido a que tan lento se mueve. Es que tanto trabajo se necesita para tomar stocks. Digo, no es imposible. Hay situaciones muy locas en este juego. Pero muy poco probable, sin duda. A ver. Ese primer juego pasó rápido como a la nada. Hay Chak desapareciendo de la cámara un momento. No sé a dónde van a ir. Toda la banda viendo aquí. Las losers semis de dobles. A ver a dónde deciden ir. Y va a ser... ¡Tres, dos, uno! Muy bien. Stage es un tanto que el de Chak. Hay un plio de espacio para Bayonetta. Y Fox que no le cuesta trabajo ni en ningún tipo de stage. Sí, lo siento. Y las plataformas les vieron a los dos. Bien ahí, Arti. Se acaban dando el spike por parte de Dano. Casi quitaban el escudo ahí a Arti. Una vez más, el equipo rojo se ve en desventaja de forma inmediata. Compeando rápidamente a Arti. Han sabido aprovechar bien las situaciones donde los han tenido separados para meterles mucho porcentaje. Y en este momento no estoy viendo mucha la sinergia que habían demostrado durante el torneo Chak y Arti. Veamos si esto puede cambiar. Ahí buscando el spike una vez más. Dano con las puntas locas. No se lo suficientemente será que uno secuestra Bayonetta. No muy bien por parte de Dano. Rescatando a su compañero. Downer desde la punta del árbol para ver qué consigue. Ahí empieza el combo una vez más. ¿Será capaz de salvar a su compañero? Sí. No dejando ahí. Muy bien. El equipo azul rescatándose de los combos de Bayonetta sabiendo que si uno no puede, dos hacen la diferencia. El Dancing Blade. Excelente de ahí por parte de Chak. Pero tienen a Arti en una situación similar del otro lado. Y otra vez más el Dancing Blade no será suficiente. Veamos cómo se recupera la punta. Excelente capitalización sabiendo que ya había ganado el borde una vez. Y ahí va el combo para los dos. Ahí lo perra. No, no, no. No sé. Ya vemos. Qué precaria la situación una vez más en la que se encuentra el equipo rojo. A merecer los personajes con espadas con una gran ventaja de rango por encima de tanto de Bayonetta como de Fox. Y no he visto que sepan aprovechar bien. Uy. Bien Arti. Uno dejándose de romper el escudo una vez más. Y están abusando del Hill Breaker sabiendo que tiene un poco de oportunidad de spamear más movimientos. Es doble. No hay tanto problema. Buen rol. Borrante de Arti. Chak. Veamos qué es lo que está haciendo. No le he puesto mucha función. Lo siento. Excelente Down Smash. Vivo Up Smash. Y la conversión limpia. No. Estamos de no ser de lejos. Claudi. Claudi que ha estado cerrando stocks también. Con estas hitboxes tan poderosas que tiene Roy. Ahí sabiendo extender sobre todo los combos que ha empezado con su compañero. Ahí buscando la conversión con el Oxmaster. No la consigue. Arti logra recuperarse. Y Chak en las instituciones de taposa. Buen día ahí. ¿Y será? No. Claudio esperando. Quizás de forma muy paciente ahí. Pero ambos miembros del equipo de suelo están fuera del escenario. Vamos a ver si. Ningún rojo puede hacer algo. Afortunadamente tiene un stock más. Pero Arti necesita mantenerse vivo. Porque Chak está en un porcentaje muy alto. Consiguiendo el attack chase. Muy bien. Pero fallando ese. ¡Oh! Conectado creo que con el friendly fire de su propio compañero. No logra entrar. Y tiene un golpe de ese Van Zinclay. Y ya no. Y ahora en este momento ya se ve muy difícil la situación. Ya que... El pañoneta con 155, 170% sigue vivo. Ese Roy que ha estado tanqueando stocks. Un campeón. Y da un tinta up there. Con versión buena de Bayonetta. Muy bien con Chak continuando. Nueve el juego de su... De su hermano. Pero no. Llegó a recuperarse. Y los miembros en una situación muy similar. Cambiando los roles. Ahora Arti encima del escenario. A mí me has visto hasta el momento. El equipo así poniendo mucha presión en el up throw. Dejaron a Arti en un 2 contra 1. Pero... El porcentaje no es... El porcentaje no es imposible. Ya que tienen necesitado campos. Buena recuperación por un T-Epic. Será que... Uy, el Sour Spot le pega. No será suficiente aún. Ahí. Muy bien. Casi consiguiendo esos más. Veamos qué es lo que puede hacer. Espero que... Vamos a ver si Arti se rifa. No logrando el spike ahí, Claudi. Una vez más recuperándose con ese down air. Directo al escenario. Y ya ha estado funcionando. Hace rato fue un doble down air. En este momento lo vemos en el sanduys de espadas. Una vez más. Ese firefox no sé si fue un error o si fue intencional. Y esta vez ya no reclamando de la misma forma. Haciendo el bait and switch. No han sabido aprovechar bien la situación ahí. Excelente. Pero el porcentaje de Fox ya es muy alto. Fox es un personaje ligero. Ahí tiene que cuidarse. Mark es el que tiene más porcentaje. Y pues obviamente se va a mantener más atrás. Claudi sabiendo esto. Buscando las entradas. Y el Nair aún no, aún no. Aguanta, aguanta, aguanta. El up tilt. Y por fin va a ser todo. Vamos a ver unas losers finals. Finals de Claudi y Dano contra...